Autoridades de gobierno estuvieron durante el fin de semana en Paso Canoas, dando seguimiento a la problemática de los migrantes que acontece en esa parte de la región brunca. Llegaron a varios acuerdos, uno de ellos, el cambio de los puntos de paso, para mejorar las condiciones en esa parte fronteriza. Nos hemos hecho presentes acá en frontera, en Paso Canoas. Nosotros recordemos que hay un paso migratorio, una afluencia migratoria de más de 3.000 a 3.500 personas por día que estamos haciéndole frente de la mejor manera para que el flujo migratorio de estas personas en su paso por Costa Rica sea legal, sea regulado, ordenado, pero sobre todo humanitario. En ese sentido nos hemos reunido con la comunidad de Paso Canoas para lograr mejoras en el paso de ese flujo migratorio por el país. Intentamos cambiar los puntos de paso para que sea en el CATEM de la Dirección General de Migración y no en Paso Canoas, en donde lleguen esas personas. Y logremos además la mejora tanto del entorno urbano como del tratamiento a cada uno de ellos. Seguimientos semanales es otro de los aspectos que buscan implementar las autoridades gubernamentales para controlar la situación que se vive en la frontera del sur. El esfuerzo va dirigido a garantizar no solo el cuidado y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes sino también a garantizar las condiciones necesarias para que la comunidad pueda recibir a este flujo migrante en las mejores condiciones posibles. Con el esfuerzo de la municipalidad, de la cooperación internacional, de la propia comunidad y de las fuerzas vivas hemos llegado a un acuerdo para que las instituciones apoyemos decididamente este proceso y darle un seguimiento semanal a esta actividad, procurando su mejora y procurando que en cada momento el compromiso del Gobierno de la República y del presidente Rodrigo Chávez por garantizar que esto sea ordenado y en el marco del respeto a la legalidad, se logra. Desde hace semanas, los vecinos y autoridades de Paso Canoas y corredores en general se sienten preocupados por la gran cantidad de migrantes que llegan a esa parte fronteriza.